Prácticamente si se hubiera... Por eso no quiere saber nada de lo que se haga en Mulan. ¿Esta vinera? Mulan, Mulan, ¿mina? Chiquita. Mulan, ¿quién es la princesa? Este en el chico azul. Ahí está, mi hijita. Porque a Mulan le gustan las croquetas con atún. ¿Quién es la princesa? ¿Quién es la princesa? ¿Y qué bonito? ¿Cómo se ve en el chico azul? ¿A la placa? ¿La placa, verdad? La placa, ya no le caben a la placa. Ay, la besos. Mm-hm. ¿Es el que acercaste? ¿Es el que acercaste? ¿Es el que acercaste? ¿Es el que acercaste? ¿Cuántos años? ¿No? Cuatro ¿Un más grande que la mamá? ¿Cumplió? ¿Sí? ¿Cumplió cuatro? ¿No tiene un lunar aquí? ¿Ella es de la mamá? ¿No va a dar una cumplir tres? No, este un lunar ¿Cumplió cuatro? ¿Cumplió siete? ¿A dos mil siete cumplió tres? ¿Va a cumplir cuatro? ¿De qué meses? De mayo No ha dado el cumple tres en octubre ¿Cuántos años? ¿Veinte y nueve? ¿Va a cumplir cuatro? Dame, le vas a hacer fiesta modal Como la última vez que di no te odio ¿Y un lunar va a cumplir ocho? Está mola, ya sé si lo Debería ser Sí Sí, porque Ana está Hablando de atención No, 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 no Es que la ley Sí, la fiesta carece ¿Verdad? Sí Este burro Mira, mira, ahí está Mira cómo está en el palco ¿Pero va bien en todos? Ajá Igual si quieren acostar ahí En lo frío Sí ¿Qué falta de помощidad? No 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 Yo sé si pamena que está en fuera Mira Gracias. ¿Cuánto va a ser? Gracias. Gracias.